¿Cómo están? Estamos aquí en la segunda parte del pastel doble limón. Aquí está terminado ya, solamente vamos a glasearlos como les dije, les voy a enseñar cómo es que lo hago yo, de la forma que queda así, miren, súper esponjocito, así es el pastel que ha quedado. Ahora vamos a glasearlo todo por encima, nada más quería enseñarles antes de glasearlo. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocupamos para glasearlo, sabe súper delicioso. Y luce muy bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retirarlo a un lado y vamos a poner aquí el desglaseador. Yo aquí tengo lo que es un limón grande, de esos amarillos con los que hicimos nosotros nuestro pastel. Tengo un poquito más de un, a ver, ahorita les digo, de un tercio, un poquito más de eso, porque esta es muy grande ese limón, muy jugoso, pero ustedes más o menos le van tanteando para darle sabor a este glaseado. Y es lo que vamos a hacer ahorita para ponerlo encima del pastel. Bueno, pues miren, vamos a ir poniendo lo que es el azúcar glas, porque vamos a necesitar azúcar glas. La vamos a ir poniendo de esta forma. Vamos a poner lo suficiente y ahorita le vamos a ir agregando. Todo es más o menos al tanteo. Le voy a agregar todo lo que es el jugo de limón. Ahorita le voy a agregar más azúcar. Vamos batiendo. También aquí ustedes lo que pueden hacer es, si quieren darle un poquito de color a lo que es el, ahora sí que el azúcar glas, lo que es el glaseado, le pueden ustedes poner colorante. Yo no lo voy a hacer en este caso, nada más lo quiero con el sabor. Vamos a ponerle un poquito más, a ver. Aquí tengo la... Vayan agregándole a ustedes, sabrán más o menos, que no les quede muy seca, ni muy aguada. Vamos batiendo, batiendo. Sabe súper sabroso, con puro limón. Porque es puro limón natural. Se fijan qué rápido se desvanece lo que es el azúcar glas. Vamos a ponerle más. Ahí. Seguimos batiendo. Tiene que quedar una mezcla no dura, pero tampoco muy aguada, porque después les va a ser muy feo en nuestro pastel. Y si se les va a caer todo, va a quedar demasiado claro. Miren. Ahí le van batiendo. ¿Se fijan cómo lo vamos haciendo? Bueno. Ahí le seguimos batiendo. Ya queda un poquito más espesa. Esto para que quede, se vea un poquito más en el pastel encima, el glaseado. Huele delicioso con el limón. Miren. ¿Se fijan lo que les decía? Que no quede muy aguada, porque se va a caer completamente del pastel. Lo que queremos es que se quede un poco en el pastel y que luzca un poco bien. Aquí yo le voy a poner lo que es otra medida de azúcar. Ahí está. Lo vamos mezclando, mezclando. Ahí está. Integrar completamente. ¿Se fijan? Así, miren, es como tiene que quedar. No aguada, pero tampoco muy espesa. Ahí está. Ahora sí, retiro lo que me sobró de azúcar aquí. Trato de mezclar otra vez un poquito más. Ahora sí, lo que voy a hacer, voy a poner mi pastel. Aquí está. Yo lo tengo en una rejilla para que caiga todo el sobrante. Aquí está, miren, lo pueden observar ustedes. Tengo una rejilla para que caiga todo aquí abajo. Vamos a ponerlo. La voy poniendo así, poco a poco. Va a ser muy fácil ponerlo porque acuérdense que no está muy, muy aguado. Esto de la decoración ya es cuestión de ustedes cómo lo quieran hacer. Pero acuérdense que va a ir cayendo poco a poco. Así es de que vamos poniéndole de esta forma para que luzca así como más antojable. Los invito a recorrer todo mi canal. Tengo tantas recetas diferentes, diseños, desde cómo hacer tu fondant, cómo hacer tus panes para, tus pasteles para bodas, para fiestas, cualquier evento. Y todo está 100% garantizado en sabor, textura y el diseño. Te fijas, de esta forma nosotros vamos a ir poniendo nuestro glas. Eso es lo que yo te decía a ti, si tú la dejas muy, muy, muy aguado, el azúcar glas, lo que va a pasar es que va a quedar muy transparente. Y de esta forma, mira que bonito luce. Que quede muy, muy bien. Pues miren, fácil, ¿verdad? Y de verdad que no tienen una idea que huele riquísimo, delicioso de esta forma aquí. Es impresionante el olor del limón. Bueno, para los amantes del limón. Híjole, qué bárbaro. Es una delicia. Pues ahí está, miren. Lo que voy a hacer. Ahí está. Ahí ustedes pueden observarlo. Miren nada más. ¿A poco no se les antoja? Está súper delicioso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer después de aquí, lo voy a pasar en el plato aquel. Pero ya que estirado un poquito más. Déjenme, permítanme un minuto. Bueno, ahora sí vamos a pasarlo a este platón que tengo aquí. Es color transparente. Ahí está. Ya así de esta forma no va a tirar lo que es tanto glase en exceso. Miren, nada más. Qué bonito luce. ¿A poco no? Bueno, déjenme partirlo para que vean cómo queda. Que se les antoje hacerlo. Van a ver. Que se les antoje hacerlo, en serio. Tengo todos mis espátulas aquí. Se ha ido un ruidajo, pero bueno. Vamos a partirlo. Todavía está. Recién salidito. Miren nada más. Ay, qué bárbaro. Huele y sabe. No tienen una idea ustedes lo que es. El icing de arriba. El frosting. Riquísimo, en serio. Miren nada más el pan. Miren nada más. Es una verdadera delicia. Todavía está tibiecito por dentro. Les voy a decir, eh. Así es de que, bueno. No me esperé tanto para que ustedes lo vieran cómo se hace finalmente. Bueno, pues miren. Espero de verdad que se les antoje hacerlo. Y miren, aquí está la muestra. Cómo queda y cómo lo podemos decorar. Así de sencillo y rápido. Tenemos nuestro pastel de doble limón. Bueno, pues ya sabes. Regálenme un like. Suscríbete. Mil gracias. Estamos pendientes para el siguiente video. Miren nada más. Qué delicia. Me lo voy a devorar esto ahorita. Adiós. Bye. Bueno, no me quiero esperar. Mira nada más. Miren. Así de rico y esponjocito queda. Nada más. No puede pasar el olor. Pero qué delicia, de verdad. Bueno. Yo aquí saboreando me quedo. Y pues ustedes. Ahora sí se quedan con las ganas. Y para que lo hagan. Bueno. Adiósito. Que les vaya bien. Y ya saben. Estamos pendientes para el siguiente video. Adiós.